Saludos amigos de mi amado Peru y de la aldea global salsera, iniciamos vuestro programa Salsa con Causa por Mambo en Radio donde el engreído y protagonista es el oído salsero, nunca la oreja grosera, bruta y terca, sino el oído estético que goza de limerencia musical salsera. Quien será congratulado y homenajeado con oro, incienso y miel musical, caramelo para las emociones y perfume para el espíritu melómeno salsero que piensa y quiere gozar estéticamente. Agradecemos a los salseros incas y extranjeros que siguen a este y su programa Salsa con Causa semana a semana por Mambo en Radio y es que todos los días estamos recibiendo a nuevos miembros en nuestro grupo Salsa con Causa en Facebook y en redes de internet. Muchas gracias por su respaldo y preferencia y no se olviden que todos nuestros programas, todos, absolutamente todos se encuentran en nuestra cuenta Youtube y en nuestra página y grupo Salsa con Causa en Facebook y Twitter. Y también algunas fotos que ya están subidas a Instagram. Y es que nosotros en Salsa con Causa oponemos al serril fanatismo salsero dañino, sectario y monotemático la humildad del que sabe que nunca llegará a conocer todos los secretos y todas las riquezas de los siete mares de la salsa universal, del latin jazz y del bolero. Somos perfectamente conscientes de eso. Y es que en Salsa con Causa oponemos a los gratuitos engreídos y a los huachafos pontífices y a los doctorcetes salseros petulantes y fatuos la modestia del que sabe que siempre hay alguien a quien legítimamente respetar y oír en materia salsera. Y es que en Salsa con Causa nosotros oponemos al salsero fanfarrón, alaracoso, bullanguer y maldiciente la objetividad y la soledad del científico social que evita la bulla, el ruido y la alaraca infértil. Para concentrarse en el estudio inductivo de sus hipótesis sobre estética musical donde de pequeñas metas y con la metodología científica social adecuada se logran verdades firmes, seguras e irrebatibles. La buena música se escucha en silencio y se repite las veces correspondientes a cada instrumento orquestal por pieza musical a estudiar para poder analizarla bien y dar una buena opinión evaluada. En Salsa con Causa tenemos una posición estética clara. La música como placer espiritual será mejor apreciada y concebida y criticada dependiendo del nivel cultural, axiológico y humanístico del receptor. Donde hay arte musical salsero bueno hay masa que consume emociones y sensaciones y pocas razones. Y donde hay masa emotiva hay pillos manipuladores y también mitos y poca verdad y harta injusticia. Debido a la mencionada masa que genera millones de dólares o de euros a las voraces disqueras y a los avariciosos, inescrupulosos y astutos managers artísticos. La masa con tercas y añejas orejas repetitivas disques salseritas pero sin oído musical son legión, oiga usted. Y tienen sus programas disques salseritos y son muchos, pues que sigan felices con sus mitos, manías, caprichos y prejuicios disques musicales. En la producción, dirección y conducción sumo de estos servidores míos Jaime del Castillo de profesión abogado, con maestría en ciencia política, periodista samarquini, politólogo asimismo, soy catedrático universitario, investigador en ciencias sociales, crítico, conferencista, melomónico, leccionista y siempre a vuestra disposición en razón, en libertad, en clave y en salsa. Y para empezar con esta nueva edición de Salsa con Causa y como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal, escucharemos un excelente tema peruano, más que peruano, peruanazo. Se trata de nuestro tema insignia inca, el cóndor pasa, autoría del guanuqueño Daniel Alomía Roble, compuesto en 1913. En otro programa de Salsa con Causa escuchamos a la gigante Celia Cruz de Cuba interpretar nuestro tema bandera, el cóndor pasa con la orquesta de Tito Puente. Ahora escucharemos a José Montserrat Feliciano García o José Feliciano, nacido un buen 10 de septiembre de 1945 en Lares, Puerto Rico, quien es un reconocido cantante de pronunciación, dicción y fraseo perfectos en el idioma español. Es un artista del más alto nivel en materia de boleros y baladas y además es un prodigioso guitarrista. José Feliciano es considerado el primer artista latino que hizo el crossover hacia el mercado musical inglés y también es denominado en el or por hoy el mejor de los guitarristas vivientes. La prestigiosa revista Guitar Player lo nombró el mejor guitarrista pop por 5 años consecutivos. José Feliciano recibió más de 45 álbumes de oro y platino y ha grabado más de 65 LPs en su impresionante carrera. Además ha sido nominado 16 veces al Grammy y ha recibido 6 premios Grammy, entre otras premiaciones y distinciones que sería largo enumerar aquí. José Feliciano actuó con importantes orquestas sinfónicas como la de Londres, la de Los Ángeles, la de Viena y se presenta en los mejores programas de televisión del mundo. José Feliciano nació ciego en una modesta familia de 11 hermanos. A los 5 años de nacido se mudó con su familia a Nueva York. A los 6 años ya tocaba la concertina y luego aprendió a tocar guitarra en forma autodidacta con 14 horas diarias de entrenamiento. A los 17 años dejó de estudiar para apoyar económicamente a su familia y tocaba música pasando el sombrero en Nueva York. Luego se presenta profesionalmente en Detroit y un crítico especializado de música escribió un contundente artículo donde lo relieva como un maestro consumado en la guitarra y eso le da fama de inmediato. Cuando estuvo en el festival de Mar del Plata en Argentina para 1964 los directivos de la famosa disquera RCA no lo dejaron ir y querían grabar su arte y José Feliciano les sugiere que graben boleros con su voz y guitarra y reedita boleros antiguos con el estilo especial y único que le puso José Feliciano y que lo lanzó al estrellato sudamericano de inmediato. A los 23 años nuestro José Feliciano ya tenía dos premios Grammy a cuestas y había dado la vuelta al mundo tocando guitarra y cantando profesionalmente. Inclusive grabó temas en cuatro idiomas diferentes. También fue actor y para 1987 se colocó la estrella de José Feliciano en el camino de la fama de Hollywood tal como lo tiene la peruana Ima Sumac desde 1957. José Feliciano fue muy apreciado y querido en Perú. Ya lo referí en otro programa de Salsa con Causa que José Feliciano causó furor entre las jovencitas limeñas que fueron seducidas por la voz penetrante y el estilo sentido de sus boleros. Y las damiselas limeñas se volcaron a las discotecas a comprar sus LPs a fines de los 60 y 70. José Feliciano vino a Lima muchas veces y siempre fue bien recibido. Y en agradecimiento a Perú que tanto lo apoyó José Feliciano nos interpreta el cóndor pasa que escucharemos inmediatamente. ¡Gracias! 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 Ustedes saben que Jaime del Castillo pertenece a la cofradía de la Salsa Dura y Brava, y a mí no me vengan con baladita salsita o la pestilencia de la salsa de cama o la escoria de la salsa sensual o romántica, eso no es salsa para mi señor eso es engaña sonsos, el auténtico salsero sigue la ruta de la música cubana y de su viejo neoyorquino la salsa gorda, pero de calidad y hablando de salsa dura escucharemos a dos montañas salseras inalcanzables hasta hoy la excelente cantante cubana Lupe Victoria Jolly Raymond o la Lupe acompañada del astro universal Tito Puente y su orquesta interpretando el tema Oriente, un tema de colección e icónico y muy cargado de historia gruesa y aquilatada donde la Lupe canta ay 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 Tito Puente la votó y yo que le daba todo a mi jefecito Puente se me fue con la de enfrente y solita me dejó ay 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 Tito Puente la votó, me votó, me votó para el álbum The King and I, el río del año 1967 con el sello Tico Record había sido despedida efectivamente por Tito Puente que ya no soportó más a la Lupe de potente voz pero de excesos individualistas en la tarima que opacaban al rey del timbal y la despide como lo hizo anteriormente con el monstruo del canto y cubano también Vicentico Valdés la Lupe fue cantante de academia y triunfadora desde su Santiago de Cuba y en Nueva York a mediados de los 60 empezó cantando en barracas a 30 dólares la hora hasta que su paisano Mongo Santa María la hizo grabar con él y se disparó con el tema Watermelon Man luego llegó a la banda de Tito Puente en el momento en que había crisis grave para los astros alceros ya que había cerrado el paladio y el bugalú arrasaba en las pistas de baile la Lupe relanzó la carrera del viejo tiburón Tito Puente y la hizo vender 500.000 copias y la princesa la denominó la reina de la salsa cosa y hecho que muchos no quieren acordarse los monotemáticos sobre todo, los que vienen escuchando los mismos temas hace 40 años y así se dicen salseritos Tito Puente la llamó a la Lupe la reina del sur eran épocas de mafia y de guerras abiertas y cuentas por los mercados disqueros y por las pistas de baile ahora que muchos ignorantes y fanáticos salseritos de Apecete están que celebran el cumpleaños del mafioso Jerry Masucci dueño de Fania junto a Gianni Pacheco simplemente les recuerdo a esos señorcetes una perversidad más de este oscuro y monstruoso personaje Jerry Masucci ante la potencia artística y la excelsitud vocal de la Lupe que vendía LPs por toneladas y que coleccionaba ella autos de lujo y joyas y ropas carísimas y hacía lo que quería en sus shows pues el delincuente y mafioso Jerry Masucci compra los sellos Mardi Gras Tico y Alegre simplemente para dejar sin trabajo y en la calle y silenciar así a la cubana la Lupe y así poder impulsar la carrera de Celia Cruz que ya estaba fichada por Fania recordemos que Graciela la hermana de Machito y cuñada de Mario Bausá dijo que nunca quiso firmar para Fania porque consideraba Jerry Masucci un abogado mafioso malote y fue Graciela la que también dijo que Celia Cruz sí se allanó porque quería vender la Lupe luego caería en desgracia y de las altas cumbres de los lujos y excesos pasó a la miseria absoluta pidiendo limosna y encía de ruedas en Nueva York y luego fallece el 28 de febrero de 1992 salserito de hoy no te dejes engañar por gañanes e ignorantes salseritos los que te hacen prender vela a vulgares delincuentes y vagos disque soneritos escuchemos calidad absoluta con la voz suprema de la Lupe y el maestro Tito Puente con su respaldo orquestal y que le tocó a los orientales guajiro oriente ay yo me voy a morir oriente caramba me voy a matar oriente oriente si yo pudiera cantarte como deseo la tierra donde maseo alcanzo la luz primera hoy te ofrezco esta quimera como una simple comedia llegue a ti mi enciclopedia por ser la madre completa oriente y dar guerrero y poeta como maseo y heredia y yo me voy a morir oriente caramba me voy a matar oriente 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 y pongo punto final y pongo punto final que nace del corazón como una salutación a todos los orientales y gigis de tan dignos ideales que he inspirado desde aquí oriente canto con frerecí reciban mis admiradores las más perfumadas florecen tito puente y la lupe ay yo me voy a morir oriente ay yo me voy a matar ay mamá tito puente que no se me caiga ay 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 tito puente la gozo ay 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 tito puente la gozo y yo que le daba todo a mi jefe tito puente y yo que le daba todo a mi jefe tito puente se me fue con la del frente y solita me dejo ya ay ay tito puente la gozo me voto, me voto la gozo me voto, me voto la gozo oye lo vi en Ismael la gozo y aquí estoy yo la gozo y mi inspiración la gozo me voto, me voto la gozo y no tengo su amor la gozo ay que frío hasta yo la gozo y pa salio también la gozo esta es mi inspiración la gozo la yu 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 yuelo la gozo me voto, me voto la gozo ya ay 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 tito puente la gozo me voto, me voto ay 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 tito puente la gozo dale la 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 ay 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 tito puente la gozo o lo 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 ay ay tito puente la gozo ¡Ay, ay, ay, chico puente, la botón! ¡Me botó, me botón! ¡Me botó, me botón! ¡Me botó, me botón! ¡Ya que soy yo! No lo olvides, amigo oyente, el humilde y modesto investigador y estudioso salsero puede oír y escuchar miles de temas musicales, pero aún así sabe que tiene mucho, muchísimo por aprender y conocer y escuchar. Y el primer paso hacia la sabiduría musical es abandonar la oreja monotemática, grosera y afinar el oído musical. Lo justo es lo justo. Escucharemos ahora a Roberta, la voz del amor, tremenda artista y cantante peruana. Roberta, nacida en Lima, es hija de la cantante peruana Fetiche. Comenzó como modelo en la televisión limeña, luego ganó el concurso de la morena más bella del Perú. Se destaca como cantante por darle fuerza interpretativa y emocional intensa a sus canciones. Roberta dijo una vez, para mí cantar es más que un oficio, es una vivencia interna y trato de comunicárselo al auditorio para que participe de lo que yo creo hermoso y debo darlo a los demás, porque las dotes personales es una obligación compartirlas. Nuestra Roberta llegó a participar en películas mexicanas, interpretando sus canciones, destacándose el conocido tema Angelitos Negros en la película Rosas Blancas para mi hermana negra, así como el tema Mi casa es el mundo. Igualmente participó en la película Vidita Negra con el gran Mauricio Garcés, que en paz descanse. Escuchemos a esta peruana triunfadora, de voz privilegiada, cantar el bellísimo tema Angelitos Negros. Miel para sus oídos. Pintor, nacido en mi tierra, con él vince el extranjero. Pintor, pintor, que sigues al rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgencia fea mejor. Tintor, pintor, que sigues al rumbo de tantos pintores viejos, que sigues al rumbo de tantos pintores viejos, que sigues al rumbo de tantos pintores viejos. Y también se van al cielo, todos los negritos buenos. Un pintor que pinta con amor, ¿por qué desprecia mi color? Si sabes que el cielo también nos pierdió, pintor de santos y alcobas, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué, al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesia, pintas ángelitos bellos, pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Es necesario que cita el sindicato de músicos peruanos para que defiendan sus derechos Y para frenar a empresarios estafadores, maleantes y pillos Que permiten que drogadictos y borrachos suban a la tarima Y que engañan con la presentación a una hora tal del artista extranjero Y lo presentan a las 4 de la mañana y borracho y drogado muchas veces ¿Quién controla eso? Pero no se merece estos bodrios disques, alceritos propios de lenocinios y cantinas malolientes Escucharemos un bello tema de la escuela cubana del mambo O sea, de la escuela de los originales y padres de ese género musical En este caso nos referimos al tema mambo gitano Con la paradigmática y legendaria orquesta de los hermanos Castro Conocida como la escuelita La orquesta hermanos Castro fue fundada en 1929 por Manolo Castro Nacido en La Habana el 12 de mayo de 1908 Quien fuera saxofonista, compositor y director La integraban sus hermanos Antonio, trombonista y compositor Andrés, trompetista Y Juanito, compositor y pianista Fue una orquesta modelo de organización y disciplina Y la primera jazz band en Cuba con mucho renombre y estilo Los hermanos Castro eran de familia muy humilde El patriarca Castro nació en Barcelona Y era humilde marmolista Y la matrona había nacido en Cádiz Y se dedicó al cuidado de sus hijos Los cuatro hermanos Castro estudiaron en el conservatorio de Gerardo Guanche En Guanabacoa Primero hizo música para películas mudas en varios cines Como saxofonista y clarinetista Luego Manolo Castro organizó su orquesta en compañía de sus hermanos La disciplina orquestal impuesta por Manolo Castro Hizo que los denominaran la escuelita Músico que llegara dos minutos después de la hora señalada para partir Se quedaba esperando y no le daba el sitio donde la orquesta iba a actuar La orquesta hermanos Castro se presentó en los mejores escenarios de La Habana Tales como el Hotel Nacional de Cuba Cabareza en Subsis Tropicana y bailes en ciudades de provincias y poblados Que veían con beneplácito las actuaciones de la famosa orquesta Trabajaron en Radio Progreso y grabaron con más de 10 disqueras cubanas y extranjeras Para 1931 realizan su primera gira en Nueva York Realizando varias grabaciones destacándose San Luis Blues Primer intento de fusionar el jazz y la música cubana En 1932 se inauguran el salón de baile Escambrón Beach Club De San Juan, Puerto Rico Conjuntamente con la orquesta de Noro Morales En 1936 se incorpora el ya conocido Miguelito Valdés o Mr. Babalú Tiempo posteriormente junto con algunos músicos abandonan la orquesta Y dan creación a la célebre agrupación musical Casino de la Playa De los hermanos Castro Orquesta se forma también otra famosa agrupación Tal como fue la Habana Riverside Los hermanos Castro acompañaron a grandes artistas cubanos y extranjeros Tales como Miguelito Valdés, Olga Guillot, Carlos Salas del Casino Wilfredo Fernández, Dinora Nápoles, Orlando Planas, Arthur Tracy, Eddie Urquía Cheo Valladares, Padre, Orlando Vallejo, Rosita Fornés, Nelson Pinedo Manolo Torriente, René Cabel, Manuel Licea Puntillita Reinaldo Enrique, Miguelito García, Orestes Macías, Pi Vinqui Carlos Díaz, Juan Polanco, Felo Martínez, etcétera, etcétera, etcétera Escuchemos esta pieza musical magistral cubana del mambo Y nunca lo olvides al ser y todo de hoy Cubo es la mamá de la salsa Es la que parió todos los géneros musicales que ahora se llaman Salsa Oído ¡Gracias por ver el video! 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 El rey de las negras y las blancas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!